Bueno, quiero agradecerle a todos y todas por conectarse. Sé que es súper complejo en estos días que ustedes están finalizando todo lo que tiene que ver con la universidad, los que están en la universidad y los que están finalizando también su periodo académico. Entonces, nada, darle muchísimas gracias y también darles la bienvenida a este espacio. El día de hoy vamos a estar con una excelente profesional trabajando los temas, como les había dicho desde temprano, que nos estuvimos comunicando con cada uno de ustedes, que tiene que ver con incidencia política para la paz y los temas de planes de desarrollo territorial que van específicamente a las necesidades de su territorio, el municipio de Dibuya. Yo les decía que tenía varias cosas que comentarles y creo que este espacio era mejor que escribirles por WhatsApp. Entonces, les cuento, vamos a tener unos espacios extras, unas charlas extras que no estaban contempladas de pronto en el plan que inicialmente habíamos pensado, pero precisamente eso es lo que hace especial y lo que demuestra también que la gestión que estamos haciendo es de cara a que ustedes puedan tener más espacios de participación y conocer finalmente cómo funciona el aparato político en nuestros departamentos. Quiero contarles que vamos a tener una charla bien importante acerca del COVID-19, lo que es el coronavirus, específicamente para trabajarlo con comunidades desde territorios, como los territorios donde muchos de ustedes están. Y quiero mencionar, Yajaira, ya que estás aquí, bienvenida. Muchos de estos territorios son por regimiento como Campana, Mingueo, Palomino. Tenemos jóvenes en Río Ancho, en la Punta de los Remedios. Y bueno, también están los que están ubicados específicamente en Dibuya. Entonces, contarles que esta charla es la charla de Enfrentando Riesgos para la Vida por la Pandemia COVID-19. Ahí está Lady, Lady también de Maicao. Enfrentando Riesgos para la Vida por la Pandemia COVID-19 es un espacio que se va a abrir para que ustedes conozcan realmente qué es el coronavirus, cómo nos está afectando, cómo convivir con este virus de ahora en adelante. Pues ustedes saben que no es algo que tengamos una solución a mano, más que resguardarnos, mantener distancia y utilizar todos los elementos de bioseguridad. Y en ese orden de ideas les quiero decir que el proyecto Juventud Democrática de mano con el PNUD y la ART tienen para ustedes unos kits de bioseguridad. Estos kits que les estoy mostrando acá son unos kits que se les van a hacer llegar a cada una y a cada uno de ustedes que constan de diferentes elementos para que sabemos que van a estar moviéndose dentro de sus territorios y que es importante de que la única manera que tenemos de resguardarnos hasta este momento es utilizando estos elementos de bioseguridad, manteniendo distancia, usando tapabocas, entre otros. Entonces, bueno, pensamos en esto como una alternativa para apoyarlos, para que sepan que no están solos, para que sepan que esto también se convierte en una responsabilidad colectiva y finalmente también se les va a hacer llegar. Y por parte del Instituto Nacional Demócrata nos hicieron llegar estos hermosos kits que también se los vamos a enviar junto con su kit de bioseguridad, que son unos kits de la campaña No es el costo. NDI hace esta invitación especial y le vamos a hacer el envío de estos elementos. Van a tener su... Viene compuesto por unas libretitas, por su bolígrafo. Digamos, vamos a tener otros elementos aquí que creo que ustedes le van a sacar muchísimo provecho y además que van a conocer un poco más de lo que se trata la campaña No es el costo que está liderando el Instituto Nacional Demócrata. Pero para hacer más objetivas, no solamente estos regalos en cuanto a elementos materiales se dice y que pues sabemos que ustedes van a necesitar, sino que también NDI nos ha propuesto una jornada de formación en temas de elección de consejos municipales de juventud. Vamos a tener una jornada donde ustedes se van a vincular para que puedan conocer muchísimo mejor cómo llegar hasta ese espacio y quiénes son los jóvenes que las y los representan en este espacio de toma de decisiones. Entonces, bueno, les quiero contar que vamos a planificar muy bien estas fechas para que ustedes pues tengan su cronograma, se puedan alistar. Pero lo más importante, como les dijimos a ustedes en varios espacios que hemos estado, lo más importante es que en todos esos espacios, como por ejemplo la Mesa Municipal de Juventud, esté una mujer afro y un joven afro. Eso es vital porque eso garantiza de que las necesidades que ustedes tienen como jóvenes de los territorios van a ser escuchadas y que su liderazgo se va a ver, digamos, va a ascender, van a llegar a un siguiente nivel. El día de ayer estuvo aquí la ministra de Ciencia y Tecnología e Innovación, donde pudimos tener también una participación muy importante y nos acompañó una compañera de este proceso, Dorielis Dayana López, nos acompañó en este espacio. Fue un espacio que se dio para hablar acerca de las mujeres en la ciencia, de las mujeres que le están apostando a crear, a inventar, a investigar, a indagar. Y en el marco de esto tuvimos una invitación muy especial para ser parte de la Red de Mujeres Científicas de Colombia. Cualquier de ustedes, cualquiera de ustedes que les interese este tema. La ciencia no solamente se trata de estar en el laboratorio. Recuerden que también hay otras formas de hacer ciencia, desde la ingeniería, desde la medicina, desde la biología, desde la enfermería, desde cualquiera de sus carreras también podemos hacer ciencia. Entonces les recuerdo que es una invitación que nos hacen muy especial para ser parte de la Red Colombiana de Mujeres Científicas en una red de asociación de personas e instituciones interesadas en promover, estimular y visibilizar la participación de la mujer en la ciencia, tecnología, en ámbitos claves para el desarrollo del país. Y con estos objetivos se presentan diversas actividades en investigación, educación, innovación y emprendimiento desde una perspectiva de género para superar los factores, las acciones y las consecuencias que afectan en las condiciones de equidad y de diferencia. Les cuento que adicional a esto, pues también la ministra nos hizo una invitación especial a ser parte de estas dos convocatorias que se van a abrir. Más Mujer, Más Equidad, Más Ciencia y también vamos a tener otra convocatoria que va a estar abierta para jóvenes que quieran trabajar en temas de innovación desde estas áreas de las que le hablaba inicialmente. En esta segunda convocatoria sí pueden participar tanto hombres como mujeres. Entonces quería contarles eso, en eso es que vamos por estos días, vamos gestionando, vamos creando y también dentro de poco vamos a empezar la sistematización de este video, del video de este proyecto, perdón. Entonces quería ponerlos al día, que supieran que estamos gestionando, que cada 15 días nos vamos a estar encontrando para seguir formándonos y pues hacer y darle la bienvenida a Yajaira Sierra Maris, que es la facilitadora del módulo de incidencia política para la paz, donde además va a estar haciendo un excelente trabajo para que ustedes entiendan cómo funcionan los planes de desarrollo territorial y cómo pueden incidir. Bienvenida a Yajaira nuevamente, ya tú eres de esta casa, mejor dicho, felices de que estés aquí con nosotros y con nosotras y listo. Este es tu espacio, ya que es la jefa de todo esto. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias Raisa por tus palabras. Bueno, son muy buenas las noticias que planteas y bueno, se viene mucho trabajo. Entonces hay que prepararnos para eso. Entonces voy a compartirles, me permiten pues la presentación inicial. Bueno, inicialmente quiero comentarles, mi nombre es Yajaira Sierra Maris, soy economista, tengo una especialización en gerencia social, una especialización en cooperación internacional y gestión estratégica, y soy candidata magíster en cooperación internacional. Entonces he tenido pues la fortuna y la oportunidad de venir hace más de 10 años trabajando en todo el tema de proyectos sociales y de esos 10 años llevo ya casi 5 años trabajando especialmente con población afrocolombiana. Entonces, pues actualmente me dedico a ser consultora para organizaciones en todo el tema a nivel nacional y a nivel local para fortalecerlas en todo este proceso que es pues obviamente el cómo incidimos, cómo hacemos que las cosas mejoren en nuestro territorio. Yo voy a obviar y ustedes me disculpan el tema de la presentación porque muy juiciosamente pues vi el video anterior porque no pude estar, se me cruzaba con mis clases de la maestría, pero agradezco jóvenes y pues como en aras de aprovechar el tiempo porque sé todo el esfuerzo que ustedes están haciendo para conectarse. Entonces les doy gracias, Deni, Torelli, Joaquín, José Sierra, Betsy, todos los que nos acompañan, Juana, Carilis, Karin, Caterine, Leidy, Lina, María José, obviamente nuestras anfitrionas y co-equiperas, Raisa y Caridad. Entonces, y a todas las chicas mate pelo que siempre han estado allí con nosotros. Entonces, ahora les voy a compartir, les voy a presentar qué vamos a hacer en el día de hoy, cuáles son los temas que vamos a trabajar. Entonces, como lo decía nuestra compañera Raisa, el tema principal es incidencia política para la paz. Entonces, vamos a trabajar tres secciones. Una que es cómo hacemos incidencia, donde vamos a trabajar unos temas claves de qué es la incidencia, cuáles son los objetivos, el proceso de incidencia, los ámbitos de la incidencia y la estrategia de la incidencia. Luego pasamos a ver, pues, un poco de manera puntual, qué son los planes de desarrollo territorial. Los jóvenes planeamos e incidimos. Entonces, vamos a ver todo el tema, los conceptos de participación, de planeación y vamos a revisar cuáles son los planes de desarrollo a nivel nacional, departamental y municipal. Y, finalmente, que va a ser, pues, obviamente, el tema más grueso y donde le vamos a dar, pues, más énfasis, son los programas de desarrollo con enfoque territorial PDE, que son los puntos donde vamos a trabajar el tema de cómo hablamos del conflicto, hablar sobre la paz y los acuerdos de paz. Los PDE prácticamente son todo el tema operativo de ese primer punto de los acuerdos de paz, que son muy importantes, entonces, por eso le vamos a hacer un fuerte énfasis, porque de esa forma muy asertivamente conocer el tema de los PDE es hacer una incidencia directa y plantear acciones afirmativas para... Ya, Jafa, qué pena que te interrumpa. ¿Podrías apagar tu cámara, por favor, para ver si te escuchamos mejor? Ah, bueno, perfecto, claro que sí. Voy a apagar el otro micrófono. ¿Me escuchas mejor? ¿Me escuchas? Sí, se escucha perfecto. Ah, ok, perfecto. Listo. Entonces, bueno, como les mostraba, eso van a ser los tres puntos que vamos a desarrollar. Entonces, vamos a iniciar de una vez con la presentación, pero antes, pues, es la metodología que hemos planteado para este programa, es algo muy importante y es... Vamos a hacer un pequeño quiz, que se lo vamos a colocar aquí en el chat, para que lo hagamos de forma sincrónica, para, de alguna forma, conocer un poco y saber cómo estamos de conocimientos previos sobre esto. Entonces, ya mismo les comparto el link, jóvenes, y damos inicio a esta fase. Entonces, aquí está el link. A ver... Entonces, por favor, les pido que se unan. Yo vi que tuvieron, pues, ya la experiencia. La vez pasada sí que ya son unos duchos con este tema del... del quiz. Si tienen algún inconveniente, por favor, nos lo van comentando para ver. No ha ingresado nadie aún, cero participantes. Bueno, ya entró Caridad. Caridad, bienvenida. Betsy, bienvenida. Lina, qué bien. Vamos a ver si puedo compartir. Allí pueden ir viendo que van ingresando, Joaquín, Karim, Leidy, María. Caridad, Betsy, Lina. Ustedes mismos están viendo quiénes están ya adentro. ¿Qué les pasa a los demás compañeros? Vamos, poco a poco, Joaquín, Karim, me avisen, pues, para dar inicio. Denis, bienvenida, Joaquín, Karim, Karim, Katerine, José Sierra. Van 11. Hay conmigo, creo que conectadas 15 o 16 personas. 12, muy bien. Eso, 12 personas. Cari, ¿me avisas, por favor? Bueno, hay 19 personas conectadas conmigo, ya actualicé. Así que, faltan otros compañeros, por favor. Le damos las gracias a los que ya se han conectado. Los demás compañeros, si tienen inconveniente, por favor, no lo van comentando. Qué bueno que hayan podido tener la oportunidad de hacer los ejercicios. A ver, 12 personas. Cari, ¿tú me avisas, por favor? Si los demás compañeros tienen algún inconveniente. Dori, alguien nos está escribiendo, dice que tiene problemas de señal y que no le está dejando ingresar. Ok, perfecto. Entonces, yo creo que vamos a iniciar. Listo. Bueno, dale, iniciamos. Para avanzar. Tenemos el tiempo. 3, 2, 1. Iniciamos. Vamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Bessie. Vamos, muy piloso. Vamos, María, qué bien. Muy bien. Vamos. Vamos. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video. 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 Bueno, anímense los que faltan. Ya dentro de poco voy a finalizar. Cuatro, tres, dos, uno. A ver, ¿sí están viendo la pantalla? Cari, ¿se ve la pantalla del quiz? Sí, se está viendo la pantalla del quiz. Sí, muy bien, felicitamos a Caridad, a Caterine, Sarat y a Darielis. Muy bien, excelente. Excelente. Estaba nerviosa con ese quiz. ¿Cómo se sintieron los demás compañeros? A ver, quiero escucharlos, quiero escucharlos porque he hablado como una lora mojada y no los he escuchado. Tengamos el espacio. Yo un poco nerviosa. A ver, ¿y por qué? Si aquí no vamos a calificar ni nada. Y en cuanto a los temas, ¿cómo los vieron? ¿Los vieron amigables o los vieron totalmente desconocidos? Súper amigables. Y los que no contestaron, ¿qué les pasó? A ver. Estaban muy claras las preguntas. Ah, bueno, listo. Exacto. A ustedes les gusta todo eso. A ver, me dijeron, no, si ellos son excelentes, son muy pilosos, así que los podemos colocar a prueba. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Que cada uno de esos temas, pues, que revisamos, los podamos reforzar porque muy seguramente tienen conocimiento sobre eso. Yo les digo muy tranquilamente, siéntanse tranquilos, pues, de preguntar. Vamos, como les dije, a hacer las tres secciones. Y lo importante es que puedan tener, de alguna forma, fundamentos. No vayan a aburrirse en el sentido de, ah, hay puros conceptos, pues, obviamente los necesitamos. Porque necesitamos, como jóvenes, llenarnos de herramientas y de conocimientos para poder realmente hacer una incidencia. Entonces, les paso a compartir, bueno, ya empiezo esta parte magistral de poderles mostrar la presentación. Y compartir, pues, el primer tema de cómo hacemos incidencia. A mí me gustaría que participaran al menos dos personas. ¿Qué piensan cuando escuchan la palabra incidencia? ¿Qué es para ustedes eso? ¿Qué es incidir? Vamos, ¿quién se anima? Al menos dos. Como dice Cardiala, está cada uno, todos al tiempo. Bueno, cuando hablamos de incidencia... Una habla, por favor, llega a habla. Una habla, por favor. Hola Betsy, prima, adelante. Bueno, cuando hablamos de incidencia, nos estamos refiriendo a la posibilidad u oportunidad de participar en algo. Y si hablamos de incidencia política, se refiere entonces a la posibilidad de participar en el espacio de toma de decisiones y en la creación también de políticas que beneficien a una comunidad en particular o en general. Excelente, muy bien Betsy, excelente. Oye, ya aquí te están saliendo bastantes primos. Sí, total, total, imagínese. Puro Sierra, ya van dos Sierra y Jorge y Betsy Sierra. Vamos a hacer algo, lo Sierra aquí con Dibuya y con toda la guajira. Sí, adelante. Dime tu nombre. Perdón que no... Lina Redondo. Adelante. Lina Redondo. Lina, bienvenida. La incidencia es un número de casos nuevos en una población determinada y en un periodo determinado. Bueno, vamos a darle paso de una vez. Muchas gracias, Lina y Betsy. Entonces aquí, como muy bien lo comentaba Betsy, porque obviamente nos estamos enfocando en la incidencia política, es el proceso planificado, oigan, muy bien. Esa incidencia tiene que ir de la mano con la planeación y realizado por la ciudadanía, organizada para influir en el sistema político, los mecanismos de poder y toma de decisiones. A fin de lograr, es decir, incidimos planificadamente con un fin y es que a corto plazo podamos incidir, es decir, lograr que se modifiquen leyes, políticas públicas y a largo plazo promover cambios sociales a través del fortalecimiento de la ciudadanía. Es decir, que esta incidencia implica de que tengamos unos resultados tanto a corto como a largo plazo. Entonces, es muy importante y complemento pues con lo que las compañeras nos manifestaron. ¿Cuál es el objetivo de la incidencia política y es para lo que estamos reunidos nosotros hoy aquí? Es que podamos impulsar cambios en las políticas públicas para resolver problemas específicos. Entonces, el cambio o la educación de quienes, de que formulen y ejecutan las políticas, los líderes, lideresas, gubernamentales y otras personas relacionadas con la política. La reforma y o el cumplimiento de las políticas, las leyes, los presupuestos gubernamentales, convenciones internacionales, así como mecanismos y estructuras de implementación. Y finalmente, y yo creo que es lo importante, es fortalecer y potenciar a la sociedad civil a través de impulsar que las personas excluidas, es decir, las menos favorecidas, podamos comprender la dinámica de lo visible, de lo invisible, del poder. Que sepamos que nosotros, es decir, la incidencia y la democracia tiene que surgir en nuestro escenario. Es decir, no podemos seguir siendo indiferentes a este proceso y lo vamos a ver más adelante. Muy puntualmente en esta primera sección les mostramos que la incidencia tiene un proceso. ¿Por qué? Porque les había dicho al principio, desde el concepto, tiene que ser algo planificado, tiene que tener un paso a paso. Entonces, el proceso de la incidencia es que es un proceso estratégico e intencionado, es decir, no se llega a improvisar, sino que decimos, bueno, es algo que se consulta, que se revisa y que parte como un proceso. Por eso, no se logra de la noche a la mañana y por eso tiene que planearse. ¿Qué es lo importante también? Los actores. ¿Quiénes están participando de esta incidencia? Entonces, están los beneficiarios, están los aliados, que pueden ser a nivel nacional, a nivel local, incluso a nivel internacional, los representantes del poder político, porque obviamente tiene que haber un interlocutor en ese tema de la incidencia, quienes hacen las leyes, entonces con ellos también debemos trabajar. Y son muchos los actores, es decir, una sola persona en lo posible, pues la idea es que tenga un equipo para hacer esta incidencia, o sea, como comunidad, incluso más adelante lo verán, que por seguridad este tema de incidencia debemos hacerlo de forma grupal. ¿Con qué fin? Y en eso va el proceso, para influir o modificar la política pública o cambiar una situación, influir en política. ¿Por qué en política? Porque la política son todo ese cúmulo, todo ese acumulado de acciones que se hacen con el fin de poder dar una solución y elevar a un mejor nivel una situación encontrada. O sea, dar soluciones a los problemas, pero que no se hace solamente a través de una mesa, no se hace con una ley escrita, no se hace con un decreto, ni se hace con una resolución que firme, ni se hace simplemente con una o dos personas, sino que muchas personas dentro del grupo, ya sea de organizaciones de la sociedad civil o diferentes personas que se unan para poder hacer esta incidencia, y obviamente puede ser en diferentes temas. Y finalmente, como siempre lo hemos dicho, y como lo decía Belkis también, para lograr un bien común, se realiza para favorecer la solución de problemas públicos. ¿Por qué problemas públicos? Porque no solamente va a incidir en mi vecino o en mi casa, sino para que sea una real incidencia, tiene que incidir para una comunidad, para una sociedad. ¿Y cuáles son los ámbitos de la incidencia? Entonces, la incidencia se hace política, se puede hacer a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional. Y finalmente, para ser muy concreto con este tema de la incidencia, la estrategia para la incidencia política tiene cinco pasos importantes. Primero, que podamos identificar el problema, qué vamos a hacer. Segundo, identificar los actores sociales estratégicos, quién tiene el poder de decisión frente a la situación, mapa de poder, diseñar participativamente las propuestas de solución, cuál de las soluciones posibles se tramita a través de la incidencia política. Cuarto, autoevaluar las capacidades, fortalezas y debilidades. Y quinto, determinar estrategias para influir. Es decir, de esta forma nosotros concretamos este plan de incidencia. ¿Qué estrategias vamos a utilizar para implementar? Entonces, más adelante, en el tema de los planes, yo les muestro lo que nos pasa cuando nosotros no actuamos de forma planificada. Entonces, voy a pasar rápidamente al segundo tema, y es los planes de desarrollo territoriales. Haciendo un énfasis en que hoy queremos fortalecerles y darles todo ese fundamento para que ustedes, como jóvenes, puedan participar y que lo puedan hacer de una forma planeada. Nosotros no podemos hablar de desarrollo sin que esto nos conlleve a pensar en esa palabra del futuro y a destacar la importancia que tienen ustedes jóvenes para participar y planificar la construcción del futuro. Entonces, la participación, la población joven del país tiene derecho a vincularse, ustedes, oigan, tienen derecho a vincularse a los procesos de toma de decisiones que le conciernen o que le afecten directa o indirectamente. Así como tomar parte en los diversos aspectos de la vida socioeconómica, tanto en su relación con el Estado como con otros actores sociales. Entonces, esta parte me gusta mucho de esta gráfica donde nos muestra que con esto queremos lograr pasar de la improvisación y de la indiferencia a la planeación y la incidencia. En nuestra vida cotidiana, pues, constantemente nosotros estamos planeando. Por ejemplo, el ejercicio de pensar todas las mañanas que vamos a hacer en el día es planear nuestro tiempo. Es un acto individual que lo hacemos antes de desarrollar una actividad. Es un proceso anterior que busca organizar de la mejor manera todo lo necesario para alcanzar el logro de un fin. Entonces, es por eso que es pertinente que nosotros, cuando vayamos a hacer una incidencia, vayamos a gestionar para nuestras comunidades y lograr que se cambien las situaciones de nuestras comunidades, podamos hacerlo de una forma planeada para realmente incidir. Yo les hago una pregunta. ¿Quién conoce el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia? A ver, ¿sí me escuchan? Vamos a empezar la sesión espiritista. ¿Están ahí? Hola. Hola. Yo estoy, yo no sé si los demás. Acá estamos. Ah, bueno. Por favor, ¿quién me puede decir si conoce el Plan Nacional de Desarrollo? El de nuestro presidente Iván Duque, dos mil. A ver. Ya, yo creo que apaga otra vez la cámara, por favor. Te estoy escuchando un poco entrecortada, qué pena. Ok, no, no te preocupes. Vamos a parar la cámara. Un momento. ¿Ahí me escuchan? Sí, mucho mejor. Ok. Bueno, entonces, cuéntenme. Yo no lo conozco, la verdad. Dorielis, ¿quién más? Yo tampoco. ¿No? Ok, ¿quién más? Bueno, entonces, obviamente, si nosotros necesitamos incidir, tenemos que conocer nuestros planes. Entonces, voy a compartirles, para que puedan ver, por favor. Este es el Plan Nacional de Desarrollo. Se llama, de pronto lo han escuchado, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. O sea, dos mil dieciocho, dos mil veintidós. Normalmente, para este plan, se hacen unas mesas regionales y municipales. Y esta vez, este plan de desarrollo tuvo, pues, una, algo diferente. Y fue que nosotros, a través, de forma virtual, podríamos, podíamos haber aportado a cada uno de los ejes y la estrategia que trae el plan. Entonces, ¿qué son los planes de desarrollo? Es esa ruta, es ese mapa que te sirve de base para planear y proyectar el país que queremos construir. Entonces, en este Plan Nacional de Desarrollo, se consigna los planes y estrategias del presidente de la República, en, pues, compartido con la ciudadanía, se supone, que, pues, obviamente, nosotros, cada uno, tiene, pues, el deber de aportar. Los gremios, las empresas, las industrias y toda la sociedad civil. Entonces, creamos una ruta de trabajo con equipo del gobierno para esos cuatro años. Entonces, ya, imagínense, ya casi que se está acabando el Plan Nacional de Desarrollo porque vence en el dos mil veintidós y no lo conocíamos. Entonces, para la próxima vez, cuando ustedes les hablen de cuál es el Plan Nacional de Desarrollo, ustedes sepan qué es el Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Y me dirán, bueno, ya, Jairo, pero nosotros somos jóvenes, ¿para qué necesitamos saber acerca del Plan Nacional? Resulta que ahí en ese Plan Nacional de Desarrollo dan unos lineamientos y unas estrategias de qué se va a desarrollar para nuestras comunidades durante cuatro años. Y de esas ejes y estrategias que plantean y esos programas, de allí surge también y se basan nuestros planes departamentales. Quiero saber, bueno, de pronto, porque como estamos a nivel nacional, de pronto sí decíamos, es muy difícil que sepamos del Plan Nacional, pero estoy segura que ustedes sí conocen el Plan Departamental. Entonces, ¿quién me puede decir? Y que había quedado en la clase anterior, que había quedado como de tarea. ¡Oh, entonces! El del distrito también. Ah, bueno, entonces cuéntenme. El del municipio, perdón. El del municipio. Bueno, ¿quién se va a ganar el punto? A ver, ¿cómo es el plan? Que se buscaran en el plan como mujeres, como jóvenes, vamos a ver, ¿cómo les va? A ver, ¿cómo nos fue? A ver, cuéntenme, al menos el nombre, ¿verdad, Caridad? Que al menos nos digan el nombre. Chicos, el nombre del Plan Departamental. Yo creo que todo el mundo está googleando en este momento el nombre del plan. No, eso no se vale. Vamos a darle tiempo entonces. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, Cari, póngale cero, como decían, póngale cero. Sí, sí, ya lo voy a ver. Vamos a ir poniendo nota ya. Plan Departamental de Desarrollo de la Guajira, unidos por el cambio, unidos por el cambio. El Nacional, pacto por Colombia, pacto por la equidad. El Departamental, unidos por el cambio. De, pues obviamente el gobernador, Nemesio Roy Garzón. Yo, créanme que yo decía, no estaba hasta segura porque la Guajira normalmente cambia de gobernador como si cambiara allí de desayuno. Entonces yo dije, ¿será que todavía? Confírmame, Caridad, ¿sigue siendo el señor Nemesio Raúl Roy Garzón el gobernador? Sí, señora, sigue siendo. Ah, bueno, perfecto. Está vigente. Qué susto, qué susto. Bueno, listo, Caridad, hagamos, démosle otra oportunidad. Yo sé que no se sabía en el Nacional porque imagínate, Iván Duque está por Bogotá, eso que uno va a saber qué es lo que hace ese hombre por allá. El gobernador tampoco, pero estoy muy segura, pero muy segura, que obviamente todos me van a decir el nombre y así en coro incluso abran sus micrófonos. Díganme cuál es el eslogan del plan municipal de Dibuya de su territorio. A ver, los escuchamos. ¿Cuál es el eslogan? ¿Cuál es el nombre? Si no estoy mal, es camino al bienestar. Camino al bienestar, ¿quién da más? Dibuya es tu oportunidad. Ay, muy bien, Dibuya es tu oportunidad, excelente. Bueno, Caridad, por favor, ella habló por todos. Dibuya es tu oportunidad, ¿sí? Un punto adicional, Yajaira. Ah, sí, un punto adicional. Habla con Raiza para ver si ese kit de ella va un poquito más cargado. Total, total, excelente. Qué pena que no veo los nombres porque estoy enfocada en mi pantalla, entonces me cuentan cuando hablen, por favor, el nombre, ¿vale? Entonces, Dibuya es tu oportunidad. Chicos, no estoy hablando de Kuala Lampur, ni estoy hablando de Kosovo, ni de ninguna otra parte del mundo. Estamos hablando de su territorio. Y es muy importante y es la invitación, me encanta que Caridad les haya dejado ese trabajo de cómo empezamos a conocer estos planes, porque aquí están definiendo las soluciones y todas las estrategias que se supone que deben existir para cubrir todas las necesidades que está sufriendo nuestra comunidad. Entonces, es muy importante que para nosotros hacer incidencia debemos conocer qué se han planteado nuestro gobernante, porque ustedes muy bien lo veían, que en ese tema de incidencia tienen que haber unos actores. Y dentro de estos actores está su alcalde, está su gobernador, están sus secretarios, y allí, dentro de este plan, Dibuya es tu oportunidad, ustedes van a poder encontrar cada uno de las estrategias que se plantearon. Y, óigame, eso es aprobado por el Consejo de Dibuya. Se supone, pues, obviamente, que tiene que ser socializado. Entonces, yo les pido, por favor, en el 2023 ya empiezan a hacer, pues, obviamente, las campañas del otro gobierno, y es importante que ustedes jóvenes participen de esos espacios. ¿Por qué? Porque todos esos planes, esos proyectos que ustedes se dan, pueden estar dentro de esos programas. Yo sé que hay muchas cosas que a veces no permiten que nosotros no estemos, pero pónganse a pensar y analizar cómo exigimos, cómo empezamos a exigir cuando no hemos participado, no nos hemos puesto de acuerdo con otras personas para analizar y saber que hay cosas que en realidad no están bien. Y cómo, teniendo la ley, porque prácticamente esos planes es, hay que cumplirlos, que muchas veces no lo cumplen y no debe ser, y por eso tienen problemas muchos gobernantes y están detrás de la reja, porque no usan, pues, los recursos en los que deben, y eso es muy delicado. Entonces, lo que se plantea dentro del plan es lo que se tiene que cumplir. Entonces, con ese ejercicio que les dejo, Caridad, de poder revisar cómo, como jóvenes, como mujeres, estamos dentro de los planes y qué se ha dispuesto para nosotros, nosotros podemos avanzar y ahí sí, hacerle un seguimiento, un monitoreo y poder incidir. Poder incidir afirmativamente. ¿Por qué? Porque con esto nosotros vamos a lograr que de alguna forma la situación de nuestro municipio cambie. Listo. Bueno, aquí vamos a entrar un poco más en materia. Yo les voy a compartir un video. Por favor, me confirman si escuchan el audio. Necesito que presten mucha atención a este video, porque nos va a dar muchas luces y muchas guías para poder revisar cómo analizamos y cómo se presentan los conflictos en nuestra sociedad. Entonces, permítanme, luego que terminemos el video, damos un paso a preguntas, a inquietudes, dudas, ayayay, y a reflexionar sobre esto que vamos a ver, que me parece muy interesante. Entonces, por favor, presten mucha atención. Cari, ¿lo están viendo? Caridad. Sí, dale, por favor, para ver si lo escuchamos. Esta es una piedra. Sí, sí se escucha. Perfecto, entonces. ¿Devuélvan un poquito? Ok. Ahí vamos. Esta es una piedra. Y esta, la mano de Juan. Juan está a punto de lanzar la piedra contra la industria S.A. Juan, líder de su comunidad, normalmente es una persona pacífica, pero está molesto porque la industria S.A. quiere comenzar a operar muy cerca de su pueblo, Ñauri. En realidad, todo el pueblo está molesto y hay varias piedras alrededor. En la industria S.A. también están molestos. A pesar de que tienen todos los certificados aprobados y la autorización del gobierno central, su nueva planta no puede inaugurarse porque Juan y los pobladores de Ñauri están bloqueando la entrada. La industria S.A. no tira piedras, pero ha solicitado apoyo policial. La policía les ha sugerido usar cascos. Ya son varios los días de detención y hay mucha desinformación sobre el tema. Las declaraciones de los representantes de los gobiernos regionales, regionales, centrales y del alcalde no han traído consecuencias positivas. Basta que Juan tire la piedra para que la policía intente detenerlo, lo que ocasionará que más gente tire piedras, que más policías intenten controlar la situación y que se llegue a un enfrentamiento que todo el país verá por televisión. Papá, ¿qué es eso, ah? Ah, es gente conflictiva. Les encanta salir a tirar piedras. Pero no, a Juan no le gusta tirar piedras. Y lo que la familia está viendo por televisión no es el problema real. Es la consecuencia de un conflicto social mal manejado que está a punto de llegar a su etapa más crítica. La violencia. Un conflicto que, al igual que cualquier otro, pudo prevenirse. Pero, ¿qué es un conflicto social? Un conflicto social sucede cuando dos o más grupos se enfrentan por un interés o necesidad insatisfecha que no es personal ni familiar, sino que demanda una acción por parte del Estado. En nuestro caso, los actores directamente en conflicto son la comunidad de Ñauri y la industria S.A. Ellos perciben las cosas de manera diferente. Para la industria S.A., este terreno es una gran oportunidad de negocio. Un negocio que, dicen además, creará puestos de trabajo, vías de comunicación e impulsará el desarrollo en la zona de Ñauri. Juan no sabe qué pensar cuando escucha la palabra desarrollo. Ha visto y escuchado tantas cosas relacionadas a esa palabra que se siente realmente confundido. Pero, ¿cuándo empezó realmente este conflicto? Tres años atrás, Juan y la industria S.A. apenas se conocían. Juan aún no tiene ninguna piedra en la mano y la industria S.A. no lleva caso. La industria S.A. está feliz. El gobierno central le ha dado la concesión del terreno en Ñauri, cosa que es un muy buen negocio para ella y que generará ingresos para el país y la zona. El Estado también está feliz. No imagina la desconfianza que podría generar en los pobladores de la zona este proyecto de inversión y asume que Juan y la comunidad de Ñauri estarán de acuerdo. Es aquí, sin que nadie lo note, que se ha iniciado el conflicto. El primer síntoma aparece meses después. Apenas la industria S.A. llega a Ñauri. Aún así, los camiones siguen llegando y llegando. Juan basta el gobierno regional para denunciar el hecho, acompañado del alcalde de Ñauri. El funcionario revisa el caso, pero se siente frustrado. Como no cuenta con la información suficiente para resolver el tema, lo deriva con un oficio a su jefe, quien deriva el tema al gobierno regional, que a su vez lo manda a las oficinas del ministerio esperando respuestas. Unas semanas después, el caso regresa al funcionario con muchos ejes de ellos encima, pero sin ninguna solución. Un par de meses después, más máquinas llegan a Ñauri. Juan y su comunidad deciden tomar medidas más drásticas para hacerse escuchar. Bloquear la carretera. Aparece la prensa. Pero su cobertura se centra principalmente en la violencia. No se menciona que la industria S.A. ha gastado en el proyecto de Ñauri mucho más de lo pensado. Tampoco cuentan todo lo que los pobladores están perdiendo por salir a protestar y menos aún el hecho de que el gobierno haya gastado en policías, viajes y viáticos a Ñauri una cantidad de dinero que podría haber servido para cosas más útiles. Todos los actores se quejan y acusan unos a otros. La situación se hace cada vez más confusa. Hoy es la inauguración de la industria S.A. y todo está muy tenso. La mano de Juan sostiene una piedra y espera que los tomen en cuenta y así terminen estos atropellos. La industria S.A. quiere que desbloqueen la entrada de su planta y que se cumplan con los acuerdos pactados con el gobierno. ¿Acaso no es suficiente todo lo que han invertido en la zona? ¿Quién está atropellando a quién? Los policías preparan sus palos. La prensa está teniendo. Los policías, de pronto, avanzan hacia ellos y Juan lanza la piedra. Es de noche y Juan está preso. Hay heridos por ambos lados. Ñauri ha sido intervenida por la policía y la industria S.A. ha sido dañada seriamente. La televisión capta las escenas y ya quiere señalar a un culpable. Todos están peor que al principio y, aunque no quieran reconocerlo, cada uno, empezando por el Estado, tiene una parte de la responsabilidad por permitir que el conflicto haya llegado a esta etapa de crisis. ¿Pero esto era necesario? ¿Esta crisis pudo evitarse? Por supuesto que sí. Desde que se inició y conforme comenzó el escalamiento de este conflicto, se tomó muchas decisiones que permitieron que la bola de nieve siga creciendo y creciendo, como suele suceder en los diferentes conflictos sociales alrededor del país. Si pensamos que las actividades económicas de Ñauri no eran las mismas que la de la industria S.A., el Estado pudo prever que los pobladores se sentirían amenazados al otorgar la concesión. Por eso, el informar a la comunidad sobre la concesión desde un inicio y plantear estrategias de desarrollo locales tiene que ser el punto de partida para transformar este y cualquier conflicto en una oportunidad de desarrollo para todos. La industria S.A., como empresa socialmente responsable, pudo abrir el diálogo con la comunidad de Ñauri desde un inicio e informarle cuáles eran las características del proyecto, sus riesgos y sus beneficios. Esta es una información que tiene que llegar con la voluntad de escuchar las opiniones de la población, entender sus necesidades y respetar sus costumbres. La comunidad de Ñauri, a su vez, pudo haber estado mejor organizada para hacerse escuchar. Apoyarse en sus gobiernos locales y contar con voceros y líderes sociales respaldados en lugar de escuchar a los agitadores hubiera permitido aprovechar las oportunidades de diálogo con la empresa para acordar los alcances de un proyecto que beneficie a todos. La prensa también pudo haber actuado de otra manera. Analizar las causas que generaron el conflicto, hacer ver la necesidad de coordinación previa, cuestionar los intereses de las partes e intentar comprender las alternativas de solución en vez de solo registrar actos violentos. Esta clase de periodismo, metódico, analítico y responsable, impacta positivamente en la opinión pública, haciéndola entender que para comprender un conflicto social no basta con señalar a un responsable. Es muy importante que los conflictos sociales sean atendidos inmediatamente en el lugar donde se producen para que no sigan creciendo. La coordinación de una mesa de diálogo sobre la inquietud de la comunidad de Ñauri pudo ser una de las primeras reacciones. En general, en vez de entrar en una lógica burocrática, se puede trabajar en conjunto para plantear soluciones prácticas y reales que detengan el escalamiento del conflicto. Esta es una tarea vital y urgente para que la lógica de desarrollo se dé en una lógica de paz. Hola. Hola, ¿cómo van? Por acá estamos, por acá estamos. Ah, bueno. Bueno, entonces, de verdad que me gustaría escucharles con base en esta pregunta, ¿por qué surgen los conflictos? ¿Por qué surgen? A ver, vamos ya a dejar presentaciones. Quiero verles un poquito las caras, que me comenten, ¿qué les pareció el video? Cualquier, parecido con la realidad, ¿cierto? De Dibuya, de La Guajira, de Río Hacha, de toda Colombia, es pura coincidencia. ¿Les gustó o no les gustó el video? ¿Qué tal? A ver. A ver, escuchemos. ¿Quién quiere participar? Escuchemos, leamos. Sí, adelante. Ahí está, Dorielis. Adelante, Dorielis. Bueno, señor, lo que pude observar en el video, pues, que el conflicto se puede, es algo que se puede evitar, que muchas veces son malos entendidos, se dan por dos partes, que están empezadas en uno mismo, valga la redundancia e interés. Ajá, así es. Al final, pues, terminamos peor que como iniciamos. Totalmente de acuerdo. Así es. Muy bien. Muy bien. ¿Quién más quiere participar, además de Dorielis? Acerca del conflicto. ¿Quién más? ¿Qué les pareció el video? Adelante, José. Adelante, José. O sea, que comienza todo porque ven en lo malo del conflicto, o sea, de lo malo de la situación, no buscan dañar algo bueno, sino que se enfocan simplemente en lo malo. Así es, así es. Claro, ahí lo decía muy bien, y es que el conflicto puede ser una oportunidad, ¿cierto? Porque es una oportunidad para que pueda desarrollarse, o sea, pueda llegar el desarrollo a una comunidad, pero también puede darse y ser una oportunidad para organizarnos, puede ser una oportunidad también para fortalecernos como sociedad civil. Muy buen aporte, José. Muchas gracias. ¿Quién más quiere participar? Yo sé que podemos participar todos para que no sea aquí un monólogo, sino que quiero escucharlos. Adelante. El conflicto se da a base de dos partes opuestas, y piensan solamente en el bien común, no del bien de toda la comunidad, ¿me entiendes? Solamente están por beneficio de sí mismos, y quieren cogerse las ayudas, entre otras cosas. Así es. Y no se lleva a cabo nada. Excelente, excelente, Karin. Yo quisiera saber que alguien me comente si ha identificado un conflicto dentro de su comunidad, dentro de Ibuya, o bueno, de los espacios de donde nos están acompañando. ¿Quién quiere compartir? Sí. Y adelante, Dorielis. Adelante. Esos conflictos los podemos identificar. Por ejemplo, yo, en el momento cuando tenemos conflictos con la universidad, que hacemos paro. Sí. ¿Y por qué hacen paro, Dorielis? Porque de una u otra manera se están violando los derechos, nos están quitando las garantías. Entonces, estamos supuestamente por la educación, pero al final creo que terminamos un poquito peor, porque entonces perdemos semestre, tenemos clases, y seguimos igual. Claro, es decir, allí se presentan muchas piedras, como le pasaba a Juan. Es decir, que si se hubiese dado una conversación desde el principio, ellos no tendrían por qué terminar en la cárcel, no tendrían por qué estar tirando piedras, si se da una mesa de diálogo, donde pueden compartir cuáles son los problemas que se presentan. Porque el conflicto, muchachos, si yo les dijera, no, es que no va a haber conflicto. El conflicto siempre va a estar en nuestra vida. Lo que no debe estar asociado al conflicto es la violencia. ¿Ven? Porque igual somos seres humanos, todos somos diferentes, y pues obviamente el conflicto se tiene que presentar. Pero, ¿qué pasa? Cuando ya se llega a la violencia, allí es que está lo que no puede ser. Yo quisiera que alguno me comentara, si tienes para, ya para entrar en materia, acerca del conflicto de Colombia. ¿Qué sabemos del conflicto en Colombia? ¿Alguien sabe algo del conflicto en Colombia? ¿Por qué surgió ese conflicto en Colombia? ¿Alguien sabe? ¿Le gustaría? Según tengo entendido, según tengo entendido, un conflicto, bueno, este conflicto que hay en Colombia es por, como que por un grupo a margen de la ley, grupos a margen de la ley por la desigualdad, no sé, la falta de oportunidades, que de pronto decidieron hacer un grupo al margen de la ley, y después se fue convirtiendo en algo, este, creo que demasiado grande, y se fue saliendo de las manos, y entonces estamos conversando. Ajá, bueno, muy bien, muy bien, por ahí estamos. ¿Quién quiere aportar un poco más? Por favor. ¿Quién quiere aportar un poco más? Betsy, estás muy callada hoy, Betsy, estoy triste, prima. No, no, estoy dejando que los compañeros participen. Bueno, bueno, anímalos tú también participando, que empiezas del conflicto, Betsy. Eso es lo malo cuando la profe lo conoce a uno. Sí, sé que se la montan. Bueno, en realidad, el conflicto armado en Colombia surge de la inconformidad de algunas personas que debido a la forma que se estaba llevando el país, consideraban que que el gobierno no se estaba gobernando para ellos y que de una u otra forma tenían inconvenientes. Entonces, nació como esa, como una oposición al gobierno de ese momento que al final fue tomando más fuerza y fue vinculándose con algunas acciones ilícitas como el narcotráfico, como la compra de armas y todo ese tema, que entonces pasó a ser un grupo armado al margen de la ley. Que no es hora, hablamos de conflicto en Colombia y solo nos referimos a las FARC, pero también tenemos que tener en cuenta que existieron otros grupos al margen de la ley que existen todavía como el ELN, el EPL que fue pues acabado, por decirlo así, hace muchos años, pero nació de eso, del inconformismo de algunos ciudadanos que no supieron manejar los medios y terminó en un levante de armas. Ok, muy bien Betsy, me has dado muy buenos elementos. Yo, bueno, antes de continuar entonces con la presentación, sí me gustaría que me regalaran unos minutos para hacer unas precisiones porque es importante que nosotros conozcamos como esos ejes fundamentales que han sido transversales en la guerra de Colombia. es importante que ustedes como jóvenes lo conozcan porque obviamente estamos remontándonos pues al siglo XIX, estamos hablando de los años 20 y 30 que muy seguramente ninguno de nosotros había nacido y allí desde esa época, imagínense, estamos hablando del siglo XIX donde se empezaron a presentar obviamente esos conflictos que ustedes están planteando, esas inconformidades, de esos problemas con las mismas comunidades, como dice, con esas personas que siempre han ostentado y querido el poder para ellos solo, apropiarse de los territorios, empezaron a hacerse reformas, empezaron a haber desigualdades y obviamente mucha gente inconforme, lo que disparó todo esto fue obviamente la muerte de Jorge Eliezer Gaitán que según la historia esto nos comenta que partió prácticamente la historia de Colombia en dos con el famoso Bogotazo, yo sé que muy seguramente ustedes lo han visto en historia y disculpen que esté histórica, pero sí me gustaría que puedan tener este fundamento y este discurso claro porque estamos hablando de muchos años de violencia y para comprender realmente el proceso de paz debemos tener claro cuáles han sido esos ejes transversales y esos temas que nos han golpeado a nosotros como los colombianos y ustedes jóvenes que han heredado pues obviamente tanto tiempo de conflicto más o menos para los años estamos hablando entre los años 1948 y 53 empezó pues a darse ese enfrentamiento y fue una época muy violenta entre esos partidos tradicionales que son los conservadores y los liberales y pues imagínense estamos hablando de esa época de más de 300.000 muertos en 1958 como 5 años después obviamente ya cansados de tanta guerra que hicieron estos dos grupos iniciaron pues como dividieron entre los dos solamente entre liberales y conservadores el poder que quiere decir un en un periodo gobernaban pues los conservadores en otro periodo los liberales pero seguían siendo pues los grandes partidos tradicionales entonces ojo aquí con este dato en ese momento que pasó que los demás grupos es decir pues había un grupo pues que también hacía participación y era pues de representación comunal ¿qué hizo ese grupo? no pudo participar pues porque estos partidos tradicionales ya se tenían pues obviamente dividido todo el poder entonces ellos a mediados de los años 60 empezaron pues ojo a surgir tres grandes grupos la felicito porque ustedes comentaron nombraron dos pero fueron tres grandes grupos insurgentes de izquierda que se presentaron los conocidos las fuerzas armadas la FARC que ustedes creo que lo han escuchado muy bien que Belki también lo mencionó el EPL que sí prácticamente acabó el ejército popular de liberación y otro que aún sigue vigente y es el LN que es el ejército de liberación nacional entonces no fueron ni uno ni dos fueron tres grupos y en los años 70 también hubo otros tres más que fue el M19 que ustedes también lo han escuchado el partido revolucionario de trabajadores del PRT y autodefensa obrera que es helado entonces fueron prácticamente seis grupos que se formaron donde estaban exigiendo pues obviamente que se pudiese acabar con esas injusticias y pues obviamente esa autoridad y esa apropiación del poder pero pasó algo insólito muchachos algo insólito que ustedes necesitan saber y es que nuestro propio gobierno colombiano para esa época dicta decretos que permiten armar grupos civiles o sea gente como ustedes y como yo que vamos caminando a pie que vamos a la universidad que que sí que estamos allí que somos de la ciudadanía ellos arman dan el decreto para que se pueda combatir a la guerrilla y es lo que hoy llamamos el paramilitarismo y ese paramilitarismo se ha venido fortaleciendo en pues en los años siguientes entonces esto obviamente ha tenido un resultado con más de 7 millones de víctimas por favor y de esas más de 2 millones son niños y niñas miles de personas desaparecidas y personas en situación de desplazamiento que ustedes saben que han sufrido y vivido la guerra y la violencia entonces de verdad que no quería pasar sin que ustedes puedan tener esta fundamentación porque es importante que conozcamos y voy a ser muy concreta y muy puntual en que ustedes sepan en 5 cuáles son los 5 ejes que nosotros necesitamos entender para saber qué era lo que estaban peleando o sea por qué se ha derramado tanta sangre muchachos primero y el más claro pues la raíz de todo siempre ha sido la disputa por la tierra y el conflicto agrario o sea todo el tema de la tenencia de la tierra el acceso la distribución siempre ha atravesado el conflicto desde los primeros años y ha cambiado de nombre incluso de ideología pero sigue habiendo hoy hoy 7 de noviembre esa misma necesidad esa misma inequidad de que no se está dando acceso a los campesinos a la tierra de que no hay una distribución de la tierra y que los campesinos les toca pagar por estar en un pedazo de tierra para poder producir y que también muchos despojos incluso hay nuevos actores del despojo ya no son solo los actores armados los grandes terratenientes los dueños de exportadoras y de monocultivos actualmente están despojando a las personas campesinas del territorio un segundo elemento y no menos importante tenemos la ausencia de garantías para la participación de Colombia perdón de la participación política en Colombia ¿qué pasa? que obviamente la oposición o grupos alternativos disidientes como se los mencionaba ahorita que eran eran seis pues ellos no podían participar porque solamente los conservadores y los liberales eran los que tenían derecho al poder es la política tradicional y pues estos grupos menos favorecidos no han gozado de espacios amplios de participación entonces pero ustedes me dirán bueno Jajera pero si hay algunas personas de izquierda que han podido llegar sí han llegado pero ¿qué ha pasado? que aunque llegan a esos nuevos espacios son estigmatizados son instrumentalizados y eso ha impedido y ha influido mucho en que nosotros como como país tengamos un desarrollo democrático Belkis Betsy lo comentó muy puntualmente y es el narcotráfico como tercer eje y esto obviamente esto es innegable que el narcotráfico proveyó de recursos a los actores armados a la guerrilla a los paramilitares a todos los actores armados independientemente si eran de izquierda y derecha porque obviamente Colombia en su momento fue el primer país exportador de cocaína y en los años 90 el primer país productor de hoja de coca entonces obviamente el narcotráfico prácticamente formó actores para la guerra los subsidiaba y fue el principal financiador para que se originara y el paramilitarismo tuviera una expansión ¿por qué? porque obviamente los proveía de recursos y conformaban incluso ejércitos que han producido toda esta violencia entonces eso pues obviamente siempre ha socavado la cultura social y la política del país ha tenido una erosión moral porque siempre se daba la época como del dinero fácil para que ustedes empiecen a analizar que todo este tema del narcotráfico no fue una cosa del pasado eso dejó raíz muy profunda en nosotros y empezamos a ver como lo diré como se desgajó moralmente Colombia en ese sentido donde se justificaba e importaba pues más los medios que no importaban los medios sino el fin y es cuando se ha presentado pues obviamente todo este tema de la corrupción y la guerra va quedando va quedando e incluso es naturalizada entonces empezamos a naturalizar y es cuando vemos como esa sensación de una sociedad indiferente y de una sociedad no muy preocupada pues por darle la solución otro punto el cuarto fue todo este tema del contexto mundial y presión internacional ustedes me dirán ya Jaira pero que tiene que ver lo internacional con el conflicto tiene mucho que ver si bien la guerra la guerra que se produjo en Colombia la hicimos nosotros los colombianos pero nosotros tenemos que entender que esto está por fuera de un contexto global ¿por qué? porque culturalmente pues nos proveían de referentes ideológicos incluso de recursos y ustedes lo saben que Estados Unidos siempre ha sido un financiador de recursos económicos para la guerra por nada no tenemos nosotros bases militares militares de Estados Unidos en todas las fronteras de Colombia entonces además de ese contexto mundial siempre teníamos una presión internacional de que bueno Colombia ¿cómo está luchando contra el tema de las drogas? ¿cuáles son los resultados? eso siempre pues se presentó la lucha contra el terrorismo sin embargo nosotros también podemos aclarar que han presentado y han existido unos momentos de contención política donde obviamente se ha hablado del tema de los derechos humanos del respeto por la vida del derecho internacional humanitario pero desafortunadamente y quiero ser muy real con ustedes es un balance muy desfavorable porque ha influido más las presiones para que se actúe de una forma pues no tan buena y como quinto y último pues para no para no aburrirlos con todo este tema de la historia que me parece como les digo muy interesante y les ofrezco disculpas porque estos son temas que apasionan porque ustedes tienen que tener esto muy claro y es importante es esa presencia fragmentada del estado en el territorio nacional este es el quinto eje que les estoy presentando y es algo innegable que todavía se ve un país que aún sigue siendo en Colombia pues como le decía Luis Carlos Luis Carlos Galán lo pronunció un gran líder que sigue que en Colombia hay mucho más territorio que estado muchachos yo ahorita mismo estoy asesorando muchas organizaciones que trabajan con comunidades rurales y ustedes no se imaginan la tensión cuando uno va a esos territorios porque no está el estado gobernado están los actores al margen de la ley como ustedes lo comentaban y a mí una vez les comento una anécdota se me presentó una oportunidad yo llegaba por primera vez y yo les decía y cómo está la seguridad por aquí se me ocurrió esa imprudencia y casi que mejor dicho con la mirada me mataban me decían ya Jaira aquí todo el mundo el tema es de hay muchos grupos al margen de la ley y no y no se puede hablar de eso y yo Dios santo qué vergüenza entonces qué pasa aquí que que hay ausencia del estado sobre todo entre más lejos esté pues obviamente del centro se está presentando pues obviamente muchas violaciones a los derechos humanos y mucha mucha violencia y cuando hablo violencia no solamente estoy hablando de guerra y se lo voy a mostrar más adelante sino de esa violencia estructural que a nosotros nos acompaña entonces obviamente incluso el gobierno ha tenido conflicto entre instituciones son claras las veces donde las fuerzas militares también han coalicionado con la misma presidencia del gobierno nacional y se pueden imaginar qué ha pasado con esos municipios o esos corregimientos donde hay presencia pues obviamente sólo de la fuerza pública entonces todos estos ejes han permitido que haya una expansión del conflicto armado entre países entre el país entre las mismas regiones y es hora muchachos y yo agradezco tanto que como Fundación Más de Pelo tengamos esta oportunidad de poder contribuir así sea poco pero que seamos conscientes que necesitamos pensarnos como nación que necesitamos pensar que Dibuya no es sólo un municipio alejado sino que son personas y comunidades que tienen derecho a una mejor vida entonces ay me emociona eso les quería compartir no sé si tienen algunos comentarios que piensan pues del tema del conflicto en Colombia como les digo no es algo que ha surgido de la noche a la mañana esto es estructural y por eso ha sido tan difícil pero no imposible que podamos construir la paz los escucho si están ahí la sesión espiritista están allí adelante 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 cari origen del conflicto entonces sí pues yo estaba pensando que lo que colocaste digamos como quinto punto ahorita para mí para mí ese punto es el principal después de incluso primero que todo el tema de tierras porque la sola ausencia de estado en el territorio es una forma ya de violencia así entonces no muy interesante todo lo que nos has contado y bueno querer escuchar a nuestros jóvenes que están adelante los líderes no los líderes adelante chicos no todos al tiempo como dice caridad betsy dorieli no me digan las que siempre han participado que no pueden participar animen a esos muchachos lina maría jose lina maría jose jose cari cari será que nos toca llamarlos a lista caridad oye no 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 creo son un rato la señal entonces no escuché muy bien no te preocupes que todo queda grabado no te preocupes a ver pero de lo que escuchaste que puedes comentar nosotros también queremos conocerle la voz a los compañeros yo no los conozco ah sí bueno yo también quiero conocerlos yo también estoy de primera aquí por primera vez compañero a ver sí adelante adelante están ahí bueno la verdad me pareció súper importante lo que lo que acabo de decir ya Jaira ya que no tenía conocimiento de algunas de algunas cosas entonces ya estoy como que más clara y me pareció muy chévere qué bueno y qué importante que lo que lo conozcamos y que lo sepamos bueno listo entonces alguien más alguna duda alguna inquietud para ya finalizar en la tercera parte con el tema de los pedés nos ha rendido el tiempo pero sí me gustaría que participaran más que si tienen alguna duda pues me pueden preguntar o continuamos ¿qué dices Karin? no pues sería interesante escucharlo saber cuál es su también parte de su opinión sobre estos actores que están recientes y que vienen de años así es más que más que ellos son jóvenes han recibido toda esta carga histórica de un conflicto ahorita todo el tema mediático también influencia que habíamos yo en un momento cuando preguntaste del conflicto yo preguntaba el origen del conflicto cuál es el origen del conflicto y yo dije Dios mío qué pregunta es tan difícil porque esa es una verdad que depende desde el actor yo decía bueno desde qué actor está preguntando porque es que si pregunta desde los campesinos si pregunta desde la posición de los primeros integrantes del movimiento paramilitar yo me preguntaba desde dónde podríamos hablar de ese género con tantos actores que han estado así es así es bueno compañeros los escuchamos a ver Karili José Karin Tenis Caroline Katerine Lady yo sé que a veces estos temas suelen ser como que bueno no pero yo sé que muchachos es importante que podamos que podamos saber de esto y como le digo aquí como le decía en la reunión pasada Raiza aquí nadie tiene pues la última verdad y pues nadie es tan inteligente como para creerse completamente equivocado así que vamos nos gustaría escucharlos María José Estalina Lady Katerine bueno ya María José participó bueno por lo menos un joven más un joven más me gustaría un joven más que pueda compartir por favor hay una pregunta en particular no no simplemente que qué piensan pues obviamente de toda esa historia del conflicto y cómo lo están viviendo o cómo creen que lo han vivido desde su territorio y qué está pasando pues actualmente y pues qué les queda lo que quieran compartir será bienvenido bueno desde el territorio puedo comentar y para nadie hace un secreto que además de de la guerrilla que que hemos mencionado también los paramilitares han tenido una influencia muy fuerte en esta zona concentrada en La Guajira que por años ha sido mantenida o dentro de un estigma al creer que que todos acá somos paracos viendo que muchos hemos sido víctimas todos somos víctimas indirectas pero muchos hemos sido víctimas directas por la pérdida de algún familiar yo por ejemplo debo confesar que tengo traumas de niña porque era muy cotidiano levantarse con con la noticia de que mataron a alguien esos grupos y particularmente presenciamos la muerte de un el asesinato de un comerciante acá en la troncal del caribe y nos ha marcado nos ha marcado además de ese de esas secuelas psicológicas y emocionales que tenemos cada uno el estigma con el que se ha se ha mantenido y sobre todo el abandono del estado porque la presencia de esos grupos dentro de nuestro nuestro territorio hace que el estado a través de las fuerzas militares y la policía no tengan tanta autoridad aquí porque todo el tiempo estamos viendo que dicen hoy no van a abrir el comercio y simplemente hoy no se abre el comercio y ni las autoridades dicen nada y nosotros los ciudadanos tampoco vamos a decir nada por culpa o por querer evitar que tengan represalias contra nosotros así es así es así es y viendo la y viendo el conflicto más allá de 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 las armas la falta de oportunidades la desigualdad social la la vías de acceso el no tener una salud de calidad por acá hay pueblos que ni siquiera tienen un puesto de salud como lo es Río Ancho eso también tiene que ver con el tema del conflicto porque va más allá del factor de violencia a través de las armas así es así es muy bien Betsy bueno entonces en aras del tiempo muchas gracias por tu participación ¿están viendo la diapositiva Caridad? sí sí se están viendo listo bueno entonces voy a pasar un poco rápido por acá porque precisamente es de lo que hemos estado hablando y es que el acuerdo el acuerdo final para para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera precisamente fue que se estableció para terminar este conflicto armado para construir la paz para proteger y garantizar los derechos de las víctimas impedir la repetición del conflicto y superar las condiciones que han permitido su prolongación y poder hacer transformaciones territoriales que pues es lo más importante quiero que presten atención a esto chicos y es que este ha sido un proceso este tema del acuerdo pues que lleva tres fases una exploratoria donde pues se verificaron las voluntades créanme no fue fácil más de 50 años de conflictos y poder sentarse y decir vamos a intentarlo vamos a mirar qué pasa la definición de las reglas y temas para el diálogo de la firma del acuerdo que fue en febrero y agosto del 2012 luego pasamos a una segunda fase donde se dieron las mesas de conversaciones desde octubre del 2012 hasta noviembre del 2016 y es cuando se da la firma ojo el 24 de noviembre del 2016 es decir ahorita el 24 ya vamos a cumplir prácticamente cuatro años donde se dio la firma del acuerdo final y una fase 3 que es la en la que nos encontramos de construcción de paz que es la implementación de este acuerdo para la terminación el acuerdo se llama acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entonces aquí tenemos hola me escuchan si estamos jugando pero se me bloqueó pero ya ya solucionado entonces aquí lo están viendo lo voy a dejar así un poco cuáles temas se acordaron en este acuerdo final hubo seis temas que son la reforma rural integral acuérdense que les dije que es uno de los ejes donde que causó pues obviamente mucho más conflicto el tema de la tierra el tema de la zona de las periferias la participación política el fin del conflicto la solución al problema de las drogas ilícitas el acuerdo sobre las víctimas del conflicto y la implementación verificación y representación es decir que este acuerdo tiene seis seis temas que no se les olvide esta parte y tenemos lo que ustedes han estado comentando y es que la paz la paz es algo más que la ausencia de guerra o sea la paz no es solo la ausencia de guerra y tiene que ver con la superación la reducción y evitar todo ese tipo tipo de violencia físicas culturales y estructurales ustedes como pueden observar pues obviamente hay algo que es visible de la violencia y es todo este tema de la violencia directa pues donde se dan los enfrentamientos están las armas las peleas la riña la violencia intrafamiliar pero hay algo muy importante y es que la violencia no solamente es una violencia directa visible sino que hay una violencia invisible y es la que la que debemos trabajar también es esa violencia estructural que va enfocada a las estructuras y sistemas que no permiten ojo la garantía de los derechos la igualdad el acceso a los servicios el que ustedes no puedan acceder a la salud a la educación a la justicia al tener un acceso laboral eso es una violencia estructural y es la que vive en la mayoría de nuestras zonas rurales y municipios de Colombia y una violencia cultural que tiene que ver pues obviamente con todas las creencias hábitos y costumbres que legitiman la exclusión y todo ese tema de machismo racismo xenofobia homofobia y discriminación que se presenta en nuestras comunidades entonces quiero que eso quede muy claro y hay tres tipos de violencia la directa la estructural y la cultural algo muy importante porque obviamente esto está realizado pues obviamente de una fundación afro que es fundación afro matepelo y es que es muy importante que dentro del acuerdo de paz se ha dado un enfoque diferencial y esto pues obviamente parte del análisis de que hubo mucha afectación a la población y la forma en que podíamos dar respuesta es que existiera claramente una inclusión del enfoque diferencial es por esto pues obviamente que el acuerdo de paz contempla un capítulo étnico y pues que también se tiene contemplado todo ese enfoque diferencial también de género entonces como les comentaba estos son los seis puntos del acuerdo y obviamente el enfoque étnico pues tiene su cada uno de sus procesos hay algo muy importante que me gustaría que conozcan y es que anualmente el instituto CRO que es un instituto internacional va haciendo y va haciendo una revisión de cómo va la implementación está haciéndolo un seguimiento y es un seguimiento independiente y esto es muy bueno para nosotros ustedes pueden encontrar yo les voy a compartir este fue el último que contempla hasta noviembre del 2019 ahorita me imagino y miren que fue sacado el 16 de junio expedido el 16 de junio de 2020 y se los voy a compartir para aquella persona que quiera revisar cómo vamos en el avance se llama tres años después de la firma del acuerdo final de Colombia por el instituto CRO lo vamos a compartir dentro del drive que tenemos y finalmente quiero presentarles qué son los PD que es la oportunidad pues que vemos en donde ustedes como jóvenes pueden hacer incidencia pues si los conocen ¿por qué? porque son los programas de desarrollo PD programas de desarrollo con enfoque territorial que son el instrumento especial de planificación y gestión que tiene como objetivo implementar pues con mayor celeridad todo el tema de lo que tiene que ver con el punto uno desarrollo rural y la transformación estructural pues del campo bajo este tema de los programas de desarrollo con enfoque territorial se priorizaron 170 municipios y 16 subregiones y los criterios pues que eran municipios que tuvieran niveles de pobreza que el grado pues de la afectación del conflicto hubiese sido grande y pues que hubiese debilidad institucional que son pues obviamente de los ejes que han movido todo el tema del conflicto entonces se priorizaron los municipios y me gustaría pues obviamente que sepan que dentro de esos municipios está Dibuya municipio de Dibuya que hace parte de los otros tres municipios que están contemplados dentro de la Guajira y por eso es que es muy importante que ustedes sepan que todo lo que ahorita se realice va a estar enfocado en los planes en los programas de desarrollo con enfoque territorial ¿cómo fue su planeación? es decir ¿cómo surgieron las iniciativas de los PD? entonces se hizo a nivel veredal un pacto comunitario construido por los habitantes de las veredas de los recuerdos y consejos comunitarios luego se pasó a los pactos municipales es decir de las veredas pasamos a los municipios donde el cual surgió un pacto municipal que tiene pues la visión compartida y la identificación de las principales demandas y finalmente se firmaron los PART que son los planes de acción para la transformación regional como ustedes pudieron darse cuenta estos por ejemplo aquí nosotros estamos dentro de la subregión Sierra Nevada Perijá con 15 municipios y 3 departamentos estamos con Cesar está Magdalena y está finalmente Guajira y toda la ¿cómo es? la subregión tiene 15 municipios entonces cuando ustedes les pregunten o escuchen que se están dando espacios donde están deliberando sobre los programas de desarrollo con enfoque territorial subregión Sierra Nevada Perijá es muy importante que presten atención todas esas iniciativas que se plantearon parten de 8 pilares uno que tiene que ver con el ordenamiento social de la propiedad rural vuelve el tema de lo rural la reactivación económica y la producción agropecuaria educación rural vivienda agua potable y saneamiento derecho a alimentación reconciliación convivencia y paz infraestructura de adecuación de tierras y salud rural y esta esta es la línea de tiempo de los PD obviamente les vamos a compartir estas diapositivas para que ustedes las estudien con más tranquilidad y tengan esto a la mano entonces ahorita mismo estamos en este momento que fue que ya se construyeron todos todos los planes y ahorita mismo que estamos haciendo que va a haber pues una meta de cierre para el 2022 pero los programas de desarrollo con enfoque territorial están para 15 años entonces que quiere decir eso que tenemos que tener conocimiento de estos PD para que podamos hacer realmente una incidencia para la paz y y tenemos bueno que son 15 los municipios entonces aquí en la subregión de Sierra Nevada el total de iniciativas de estos 15 municipios fueron 2.135 iniciativas donde aquí ustedes puedan ver ustedes pueden ver que en la Guajira hay 5 proyectos aprobados por un valor de 37.250 millones y 2 proyectos viabilizados en la Guajira por un valor de 40.207 millones entonces ¿qué quiere decir esto? que ustedes pues obviamente deben estar pendientes y atentos de cuáles son esos proyectos y esos programas que han surgido aquí para realmente hacer incidencia entonces eso era lo que les quería compartir pues obviamente con toda esta presentación les voy a hacer entrega de de todas las iniciativas yo las solicité a la Procuraduría y esta semana se las estamos haciendo llegar pues obviamente tengo entendido Rai, Sacaridad que tenemos un drive del programa ¿no? Tenemos una plataforma virtual que es en Classroom entonces ahorita me pasas el material y yo creo entonces el módulo el módulo te voy a colocar también como profesora para que puedas observar para los participantes si dejas alguna una actividad también la puedas cargar ahí entonces muchísimas gracias ya Jaira ya iba a escribir que qué detallazo eso que nos vas a dar de esa diligencia que has hecho ante la Procuraduría entonces excelente así es entonces ¿qué van a tener ustedes? van a tener tanto los los planes todas las iniciativas que se plantearon a nivel municipal es decir del municipio de dibuya y van a tener también las que se plantearon a nivel de departamento entonces eso les va a dar pues a ustedes pie para que podamos hacer una real incidencia porque lo que está pactado allí debe cumplirse recursos hay y ahora con todo este tema de la inyección que hicieron a través de las regalías que hay solamente un recurso exclusivo para la paz que se llama OCAD Paz como otros espacios que son el tema de obras por impuestos donde actúan empresas privadas es decir que sí hay financiamiento para estas propuestas que se plantearon si no participaron si no las conocieron es el momento en que podemos participar y otras iniciativas del tema del PDEF precisamente son estos programas apoyados por la cooperación internacional como es PNUD y la ART que es la agencia de renovación del territorio que es esa agencia pues obviamente que lidera todo el tema de los PDEF y principalmente el PNUD están financiando esta clase de programas como Yo me subo a mi PDEF que fueron iniciativas que se plantearon dentro de estos planes para que hoy ustedes y nosotros estemos aquí participándonos y llenándonos e intercambiando experiencias y conocimientos para luchar para que Dibuya sea pues un municipio mejor y que todo nuestro departamento de La Guajira pueda tener ese desarrollo que nuestras comunidades necesitan así que muchas gracias de verdad por la disposición por la atención para finalizar porque sé pues ya que tenemos el tiempo no sé Raisa para hacer el quiz final si tenemos tiempo se los compartimos a los whatsapp tú me dirás Raisa o Karin hola hola no pues yo yo creería que sí eso no demora mucho el quiz es muy cortico sí dale es corto listo entonces ya aprovechar que estamos en caliente que no se no se olvida así es entonces ya les comparto inmediatamente el enlace y empezamos a hacerlo ya aquí está el enlace listo podemos empezar voy a ver si lo logro compartir le van diciendo si se van uniendo y ya para ahí está Betsy muchas gracias Betsy bueno y ahí vamos viendo listo van tres adelante chicos Karilis María José sí se van viendo en pantalla ¿cierto Karida? listo ¿o se cierra? gracias Lina de verdad que muchas gracias ¿están viendo la pantalla? sí la estamos viendo ok perfecto siete compañeros ¿quieres más? a ver únanse chicos ¿tienen algún problema con el link? listo vamos a darle a iniciar por ahora del tiempo y compartimos con los compañeros que no pudieron Karis si me permite damos inicio al quiz final ¿te parece? sí vamos a dar inicio porque tenemos que también hay jóvenes que tienen problemas de conectividad listo perfecto entonces hay que salirse del quiz entonces vamos a iniciar listo iniciamos vamos a dar inicio vamos a dar inicio vamos a dar inicio Gracias por ver el video. 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 Perfecto. Bueno, los escucho. Ya pues prácticamente cerramos. Disculpen allí que nos pasamos cinco minutos del tiempo. Sabemos el esfuerzo que hacen, pero realmente era mucha información. Igual les vamos a complementar en el espacio para que el que quiera profundizar puede hacerlo. Y pues obviamente para que puedan revisar cada una de las iniciativas y si tienen inquietudes o preguntas saben que somos más de pelo dispuestos para ustedes, ¿vale? Adelante, Betsy. Muchas gracias por el espacio y por compartir su conocimiento con nosotros de antemano. Muchas gracias, Torilis. Adelante. Señorita Raiza. Bueno, ya. Primero que todo agradecerte por todo lo que nos trajiste. Ah, te escucho lejos. Sí. ¿Aló? ¿Me escuchas mejor? Un poco mejor, sí. Ok. Disculpen, estoy teniendo problemas con los equipos. Entonces, nada, decirle que súper agradecida contigo, Yajaira, por haberte puesto en esta tarea de compartir con los jóvenes todo esto que vienes tú desarrollando y estudiando por muchísimo tiempo. Creo que muchos de ellos se van, van a acercarse a ti para conocer más. Bueno, ya las evaluaciones, tanto en el instrumento inicial como en la evaluación final, hablará también del resultado de este proceso. Sí. Bueno, quiero también agradecerle a los jóvenes que se mantuvieron en conexión. Me han escrito muchos chicos comentándome que se les cayó la señal, que tienen problemas de conectividad, que se les acabó. Se les acabaron los megas, pero quiero recordarles que toda la clase está siendo grabada y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. El día de mañana ya se van a poder conectar, ya van a poder tener allí la clase completa para que la revisen. Entonces, cualquier información que necesiten saber a profundidad con respecto al tema de los planes de desarrollo territorial, pues contamos con la profesional idónea para ese tema, que es Yajaira, que es la persona que está aquí para colaborarnos con esto. Yo sé que muchos de ustedes no solo vienen como estudiantes o como participantes, sino representando sus fundaciones, las que hacen parte de los consejos comunitarios, las organizaciones de las que hacen parte. Y pues lo más importante, las comunidades de donde vienen, desde sus heredas, sus regimientos, entre otros. Les quiero recordar que vamos a coordinar en el transcurso de esta semana el próximo encuentro del que les hablaba inicialmente con respecto al tema COVID. Hoy, sí, les hablábamos acerca de la charla enfrentando riesgos para la vida por la pandemia COVID-19. Entonces, como para que se vayan preparando y vayan juntando a las personas que se pueden conectar. Hoy conversé con varios de ustedes que me decían, Raisa, nos estamos conectando desde un mismo equipo. Es decir, esto ha funcionado también para que los mismos jóvenes que viven en los mismos corregimientos, algunos no se conocían hasta el día de hoy. Entonces, se encontraron y se conectaron desde la casa de alguno de ellos. Estamos conectados de un solo equipo, pero son varios jóvenes que están allí. Entonces, esta misma estrategia, este ejercicio lo vamos a realizar para la charla de enfrentando riesgos por la vida de pandemia COVID-19. Un común plus que es que, por favor, inviten a una persona mayor, porque también necesitamos, cuando hablo de mayor, hablo de los adultos mayores, o las personas que están liderando las fundaciones y organizaciones de las que ustedes hacen parte, porque finalmente esta charla está hecha para que ustedes puedan replicarlas en sus territorios. Entonces, creo que es vital que ahí estén las personas que nos van a ayudar a ustedes a construir esto. Y lo que hablábamos cuando estábamos en el módulo de caridad de cómo se construye equipo. El liderazgo sin equipo, nadie hace un liderazgo solo, todos tenemos que ir construyendo equipo. Entonces, sé que muchos de ustedes ya vienen creando equipos desde su organización, entonces es súper importante esto. De ahora en adelante vamos a estar conectados, bueno, como siempre, vamos a estar conectados por el grupo de WhatsApp, sobre todo por lo que les hablaba inicialmente, pues esto es como más que todo recordarles de lo que le hablaba inicialmente, acerca del encuentro que nuestros aliados de NDI nos están proponiendo, un proceso que vamos a tener, un encuentro que vamos a tener para hablar un poco más acerca de la elección de Consejos Municipales de Juventud. Aquí ya hay algunas personas que han participado, está Loren, si mal no me equivoco, Loren hace parte del Consejo... Loren, estás por ahí, ¿cierto? Hace parte del Consejo Municipal de Juventudes, entonces creo que Loren también va a ser una ficha clave para ese encuentro que vamos a tener con el NDI, porque de aquí, de Juventud Democrática, tenemos que sacar a alguien, tiene que postularse a alguien, alguno de ustedes, ya sea mujer, ya sea hombre, se tiene que postular para ese Consejo, y va a contar con el apoyo de todas y de todos nosotros. Entonces, es necesario que desde ya estemos muy atentos, muy atentas, y creo que el proceso de Juventud Democrática, desde el inicio del liderazgo social afrocolombiano, mecanismos de protección para los derechos humanos, y ahora incidencia política, y pues todo el contenido que vimos ahorita también de planes de desarrollo territorial, fortalecen su liderazgo para poder participar e incidir de manera efectiva en esa mesa municipal de juventud. Entonces, ahí les dejo esas inquietudes, les dejo esas, digamos, anotaciones para que las piensen, para que nos vayamos reuniendo, creo que con Loren podemos hacer una excelente articulación. Loren, ¿estás allí? Raisa, discúlpame, por ejemplo, ¿cómo tenemos mayor información respecto a esas mesas municipales de juventud? Porque yo las he escuchado mencionar, pero no tengo nada claro acerca de eso, y existe la oportunidad de juventud. Sobre todo porque aquí en el municipio estos temas son muy, muy lejanos a nosotros, y la participación es poca, casi nula. Ok. Es por eso que estamos haciendo la invitación. ¿Cuál es la invitación? La invitación es a que ustedes se conecten con este encuentro. Cuando, lo que pasa es que tú te conectaste tarde. Inicialmente, yo les estaba diciendo que estamos haciendo una articulación con el Instituto Nacional Demócrata, que es un instituto con el que la Fundación viene trabajando desde hace rato con temas de fortalecimiento democrático. El Instituto Nacional Demócrata nos está ofreciendo en el marco de este proyecto, Juventud Democrática, un espacio, un encuentro, para formarnos en temas de elección de consejos municipales de juventud. Entonces, ese espacio, vuelvo y les repito, va a ser un espacio para que conozcamos cómo, cuándo, dónde, de qué manera podemos participar allí. Y pues, como les decía inicialmente, la idea es que de aquí surja un líder o una lideresa que aspire a ese espacio. Y para que ese líder y esa lideresa aspire, pues tiene que conectarse con este encuentro que vamos a tener, con el NDI, pero también quería hacer la salvedad, y que me parece súper valioso, que aquí está Lore Figueroa, que hace parte de la Mesa Municipal de Juventud de Indibuya, y que creo que va a ser una pieza fundamental cuando decidamos si es uno, si son dos, si son tres, las personas que van a aspirar desde aquí desde Juventud Democrática. Porque, ¿cuál es la idea? Que ustedes se formen y que ahí mismo se formen, también vayamos buscando cuáles son esos espacios de incidencia donde podemos participar. Que no quede solamente en una charla o en unos encuentros, o que ustedes tengan unas tareas, no, tiene que ser también esto un motivo para inspirarnos, para participar. Sé que aquí, en este momento, hay jóvenes que se están vinculando, porque pues ahora que ya podemos compartir este link, sé que hay jóvenes que se están vinculando de diferentes territorios, que se están vinculando desde Maicao, que se están vinculando desde Río Hacha, porque les interesa este tema de fortalecimiento en asuntos de democracia, de participación, o de planes de desarrollo territorial en el marco de los acuerdos. Entonces, quería hacer como cerrar el día de hoy contándoles esto, y me gustaría, Loren, si está por allí, también, que nos comparta. Hola, Loren, ¿cómo estás? Bueno, que nos compartas. Tú estás ahorita en la Mesa de Juventudes, ¿cierto? Sí, y Joana y Andrés también, ellos están acá conmigo, escuchando. Exacto, qué bueno, porque inicialmente, pues, les estaba comentando a todos, de que ahora muchos de ustedes, de manera estratégica, se están reuniendo en puntos específicos, pues, con esa intención de poder participar, de encontrarnos, porque sabemos que el tema de conectividad en los territorios está muy difícil. Entonces, qué chévere que, por ejemplo, Andrés y tú y los demás compañeros se estén reuniendo para no faltar a estos encuentros. Entonces, bueno, ahí, Loren, me gustaría que cerraras comentándonos en qué estatus está, pero igual contarles de que deben estar muy atentos, muy atentas. Vamos a articular entonces con Loren y con Andrés y el otro compañero para que cuando hagamos el encuentro con el día, pues, ustedes también nos están allí como un testimonio de que todo este proceso es real, ¿no? Loren. Bueno, yo sé que por allá está el tema difícil con la conectividad. Entonces, bueno, quería dejarles a ustedes, como es inquietud, sé que aquí hay muchas personas de diferentes territorios, todos líderes y lideresas, sé que tenemos jóvenes, como les decía, de Campana, de Río Ancho, de La Punta, de Los Remedios, de diferentes territorios. Entonces, vamos a prepararnos y vamos a conectarnos. La profesora Yajaira nos va a dejar, pues, toda la información pertinente en el drive para que ustedes también, pues, se preparen allí. Y Betsy, pues, ya sabemos que está súper interesada en conocer más acerca de la elección de los consejos municipales de juventud. Las compañeras y los compañeros que no sean de Ibuya, que estén en otros territorios, pues, también este es un espacio para que aprovechen y conozcan cómo funciona eso. No siendo más, me gustaría que prendieran, que encendieran las cámaras para que nos tomáramos una fotografía final, una fotografía de cierre. Raiza. Ahí está Lore. Hola. Quedó como congelada, ¿no? O es mi internet. Sí, el internet está un poco lento. Está posando para la foto. Bueno, a todos los jóvenes que estén interesados, con todo el gusto desde Fundación Afro Matepelo, pues, obviamente, vamos a estar dispuestos a apoyarlos en todo el tema para la revisión, obviamente, de propuestas, lo que quieran, pues, presentar, el tema de proyectos. Claro que vamos a estar allí. Como les decía al principio, ese es uno de mis fuertes. Me dedico a asesorar organizaciones a nivel nacional en el tema de proyectos, entonces, estaría, obviamente, encantada en aportarles, muchachos. Así que, los felicito y los animo a que sigan adelante y que puedan dejar esa indiferencia y hacer incidencia. Yo creo que a Raiza se le cayó el internet. Karin. Parece que sí. Sí, parece que se le cayó el internet. Sí, adelante, Lore. Te escuchamos. Les quería comentarte que sí, Joan Andrés, Joan Andrés y mi persona, hacemos parte de la mesa de Consejo de Juventud con la doctora Alejandrina, no sé si la conocen, Alejandrina Ramírez, y estamos haciendo, organizando para reunirnos, porque con el tema del COVID, entonces, no se traen a hacer reuniones. Pero la idea es hacerla virtual. Está muy activa la plataforma de jóvenes también en el municipio de Ibuya, muy activa. El alcalde está muy interesado en trabajar con los jóvenes. Yo hago parte también de la plataforma. Entonces, le invito a los chicos que viven acá en el corregimiento o están cerca de Ibuya, que se anexen a la plataforma de jóvenes porque se están necesitando jóvenes. Lore, ¿y a través de qué medio están haciendo la comunicación de las actividades? Disculpa, porque yo me encuentro en Mingueo, y para serte sincera, nunca. Y no es que no esté interesada ni sea ajena a estos temas de participación, pero en el municipio no he tenido comunicación, ni he visto publicidad ni nada al respecto para el tema de jóvenes. Bueno, mira, sobre la plataforma, eso se había hecho en el 2018. Se habían escrito unos jóvenes y ahí estaba yo, pero eso lo habían dejado quieto, como estaba la política pasada. Entonces, este nuevo remanente decidió volver a reiniciar con la plataforma de jóvenes porque eso estaba súper congelado. Entonces, ahí ya hemos estipulado presidente y vicepresidente. Entonces, a cada persona le toca, tanto de Ibuya como Palomino, Mingueo, Río Ancho, le toca buscar jóvenes de, creo que de 12 a 15 años y de 18 a 28 años. Cinco mujeres y cinco hombres de cada edad. Y no sé por qué, ¿tú dónde vives? Yo vivo en Mingueo y aprovechando que tú haces parte de eso, pues ahí te dejo a la tarea para que le comuniques a quien está detrás de estos movimientos y estas cuestiones que quizás la comunicación que están haciendo, la publicidad no ha sido muy asertiva porque no conozco a quien no he escuchado y te vuelvo y te repito, no porque sea ajena a estos asuntos, porque he venido queriendo trabajar desde hace mucho, pero no había encontrado el espacio. Entonces, ya ahí te queda la tarea para que comuniques que falta publicidad y falta también acercarse a jóvenes de otros corregimientos. Quizás ya estén concentrados ahora en la cabecera, pero si a este lado no ha habido comunicación ni publicación acerca de lo que están trabajando en el municipio. Bueno, mira, con respecto a eso, en Mingueo hay dos encargados, que es Eduardo H. y Rosario Ortega, no sé si los conocen. Ellos tienen que regar la voz porque se necesitan muchos jóvenes para la plataforma. Entonces, no sé si tú los conoces de igual manera en el grupo, pues yo voy a, porque tenemos un grupo de plataformas, yo voy a decir lo que tú me estás comunicando ahora, de la falta de comunicación, de que quieres hacer parte, obviamente lo vas a hacer porque lo que necesitamos es jóvenes. Qué bueno, qué bueno que se den esos intercambios y que estos espacios se propicien ese encuentro, ¿no? Porque a veces, bueno, igual con este tema de la pandemia también se han atrasado muchos procesos, pero que no sea la excusa para que incidamos y que participemos. Entonces, Loren, de verdad que te felicito que estés haciendo parte activa y obviamente a Betsy también, que siempre ha sido una persona muy activa y que va a hacer un buen y gran aporte a esta plataforma. Entonces, Raisa, ¿volviste? Ya para cerrar. Adelante. Hasta en las mejores familias pasa, ¿no? Que se cae el internet. Hay muchos jóvenes que dicen, no, es que aquí en el territorio no se va el cristiano. Aquí también se va la electricidad, se va el internet, se va todo. Bueno, listo. Entonces, nada, muy chévere que ya estemos ahí conectadas y conectados con ese tema y ya saben que esa charla la va a quitar el Instituto Nacional Demócrata porque adicional a eso, de pronto Loren no mencionó eso y me voy aquí a ir a otros temas. Y es que ustedes tienen que estar avalados por un partido político. Entonces, todo eso nos lo va a explicar mucho mejor los profesionales del Instituto Nacional Demócrata. Entonces, bueno, quisiera que todos encendieran las cámaras, que nos pusiéramos súper atentos, súper atentas. Vamos a hacer la fotografía de cierre. José, Loren, Carilis, Andrés, Mirlis, Lina, por favor, Dorielis. Vamos a encender las cámaras para tomarnos la fotografía y ya poder dar cierre a la jornada. Yo no puedo prender la cámara por donde estoy y mucha gente. Ok, no, descuida, no hay ningún problema. Ahí donde, Andrés, que pongan la cámara horizontal para verlos a todos. Tienen que poner la cámara horizontal. Señor. Desbloquea el camado de la pantalla y coloca el celular de lado. Señor. Sí, Lina, cuenta. Yo no puedo conectar cámara porque la cámara del computador donde estoy no funciona. No te preocupes que en esa foto sale bonita. Dorielis. Yo estoy con Carilis, Raiza. Ah, bueno, entonces desciendan la cámara para ver. Ah, están acá. Ah, ok, ok. Rueden la cámara, por favor, para poder ver. Coloquen la cámara horizontal, por favor. O sea, van a colocar la cámara así, pero adicional a eso tienen que desbloquear la pantalla, el candado de la pantalla. El candado. Ah, no sé si se ve. El candadito se tiene que desbloquear. Entonces ustedes lo desbloquean y la pantalla sí se voltea. Ahí nos tirotemos. Se ven divinas. Ya se ven completamente. Sí, Carilis y Dorielis sí se ven. Falta Loren. Loren ya se ven. Loren, Loren, escúchame, escúchame, escúchame. Vas a voltear la cámara también, vas a voltear la pantalla. Aquí en el candadito, el candadito sí está cerrada, entonces lo vas a desbloquear y vas a poner también la pantalla horizontal. Tienes que hacer esas dos cosas. Acuérdense que estamos hablando de conflictos y este es una... Muchas manos activas en ese celular. Vamos a resolver este conflicto de manera... Muchas piedras, muchas piedras. Bueno, al pared. Ya listo, listo. Ahora sí, ahora sí, desde el de Andrés. Ok, listo. Entonces vamos a hacer la foto final, porfa. A ver... Yo les aviso, denme un segundo, que coloco esto en pantalla. Ok, listo. Entonces vamos. Ahí con la posada, ¿no? La mejor pose. Una, dos y tres. Ya la tomé. Voy por la otra. Pila. A la segunda. Listo. Una, dos y tres. Ay, ya va que me llegó un mensaje y va a salir. Qué pena con ustedes. Listo, vamos. Otra. Andrés, ¿cuál es el movimiento? Ok, listo, dale. Una. Caridad, deja de pasarme fotos. Una, dos y tres. Listo. Muy bien. Aquí ya tenemos nuestras fotografías. Encendamos los micrófonos para despedirnos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas. La profesora me imagino que en el discurso de la semana nos va a estar poniendo la información en Drive. Y yo les voy a estar compartiendo las dos fechas de los dos encuentros, tanto el encuentro del tema COVID como el encuentro de la plataforma municipal de juventudes. Un abrazo, bendiciones y que tengan un excelente fin de semana, jóvenes. Muchas gracias, Raíza. Gracias, Mara. Chao, un abrazo. Síganse cuidando. Gracias. Gracias. Gracias, José. Gracias a todos. Gracias, gracias. Por Raíza. Chao, Cari. Chao, Yaja. Chao. Chao, Loren. Chao, chao. Chao, chao. Mirli. Marajú. Hay que denunciar abuso, voy a poner. Chao, señor. Chao, Lina. Chao, Majo. Chao, chao. 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 Gracias.